Siempre en España Directo. No se vayan que volvemos enseguida. Hasta ahora. La tecnología 4x4 más avanzada del mundo. Nuevo Nissan X-Trail. Yo lo he comprobado. Acabo de terminar Bellas Artes y quería opositar a profesor de dibujo técnico. Así que cogí Millaris para ir a echar la instancia. Pero de camino me dio por ahí y decidí fundar mi propio movimiento artístico. El cubismo cúbico. Al cuadrado. Todo estaría basado en el caos como expresión, así que ya que estaba me pasé a buscar a Emosa. Un Yaris está hecho para llenarlo de experiencias. Crear el cubismo cúbico al cuadrado puede ser una, pero aguanta muchas más. Reduce tu conesterol con la dosis óptima diaria 2 gramos de estanol vegetal. El corazón de una empresa son sus empleados. En Sanitas sabemos que cuidar de ellos es cuidar de tu negocio. Por eso ofrecemos cada día nuevos servicios a la medida de cada empresa. Y es que no solo somos cuerpo, también somos emociones. Sanitas. Para lo que de verdad importa. Hace cinco años el precio de la vivienda en España era atractivo. Hoy no lo es. En Polaris World hemos trabajado para seguir siendo competitivos. Por eso podemos ofrecerle viviendas desde 119.000 euros. En los que probablemente sean los mejores resource Europa. No se equivoque. Pague por su vivienda un precio justo. Llame ya al 902-500-252 o a su agente inmobiliario. ¿Qué vitalidad tienen? ¿Qué vitalidad tienen? Me pregunto de dónde la sacarán. Pues del mismo sitio de donde la sacabas tú. ¿De casa? ¿De casa? ¡De casa! Con los mejores ingredientes buenos y naturales. Pizzas frescas de casa a terra de ellas. Solo sabemos hacer las cosas buenas. Mi nombre es Teo Janssen. Soy un escultor cinético. Una parte de mí es un ingeniero que quiere calcular el progreso de la movilidad. Y la otra es un artista que quiere esculpir el aire que nos rodea y darle forma. Siempre trato de superar los límites de lo que conocemos y de lo que parece posible en cada momento. BMW Fishing Dynamics. Mejores prestaciones. Menos emisiones de CO2. Menor consumo. ¿Te gusta conducir? Cuando te acostumbras a una fragancia, dejas de notar su frescor. Ambipur Trivolution es el primer ambientador con tres fragancias complementarias que cambian cada 45 minutos. Renueva el frescor de tu hogar con Ambipur Trivolution una vez, y otra, y otra. Y ahora el difusor gratis. Concede a tu pelo tres deseos con los acondicionadores Pantene. Un tacto más suave. Un aspecto más sedoso. Y toda la hidratación sin apelmazar. Descubre la fórmula ligera con provitamina de la última generación de acondicionadores Pantene. Brilla. Y con la mascarilla repara y protege de Pantene un pelo más brillante desde el primer día. Compromiso Activia 14 días. Ahora voy como más regular, ¿sabes? Yo me siento muchísimo mejor, la verdad. Y como cada día pruebo una Activia distinta... Me enganché. Toma Activia de Danone con bífidos actirregulares durante 14 días y ayudarás a estimular los movimientos de tu intestino para mejorar tu tránsito intestinal. Activia funciona. Si no, te devolvemos el dinero. Con tanto tráfico, nunca puedo estar limpio. Nuevo Don Limpio Baño con su fórmula Total Protect. No solo limpia en profundidad, sino que su barrera protectora previene que la suciedad se deposite de nuevo. Muchas gracias. Y así puedo permanecer limpio por más tiempo. Don Limpio Total Protect. Su magia es su poder. Nuevo Danonino Duo Fresa y Natural. Duo. Crecimiento 4x4. Sabón. ¡Azúcar! No. Azúcar no. Nuevo Disfruta Más Leche. Fruta con leche y sin azúcar. De Huber. ¡Ups! ¿Cómo huele? ¡Se ha acabado! ¿Qué se ha acabado? Brise un toque se ha acabado. No lo olvides. Sustituye tu recambio. Brise un toque. ¿Y tú cómo tienes el colesterol? Alto, pero paso. ¡Uf! ¡Qué peligroso! Y pasar de tu colesterol también. ¿Y qué hago? Cuídate y toma un Danacol al día. El exceso de colesterol se puede acumular en tus arterias. Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol ayudando a expulsarlo. Danacol de Danone. Reduce tu colesterol. Ahí está. Mírala. Está perfecta. Solo puedo pensar en ella. Está decidido. Hoy es el día. Se lo voy a decir. Guapa. Centro Clínico Menorca. Tú eres guapa. ¿Te lo han dicho yo? ¡Olé! ¡Qué precios! ¡Olé! ¡Qué precios! Tiene SuperSol. ¡Aprimos! Filete de ternera primera A por solo 8,99 euros el kilo. SuperSol. ¡Olé! ¡Qué precios! Yo no me merezco que me humillen así. Con los amigos. Con la familia. Por la calle. De esa forma no se quiere. De esa forma no se quiere. No. Y lo he dejado. He rehecho mi vida. Contra la violencia de género, vamos en serio. Llámanos al 012 y pregunta por mujer. Hay salida. Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Comunidad de Madrid. El juicio por los atentados del 11 de marzo visto para sentencia. El miércoles por la mañana, edición especial de los desayunos de Televisión Española. Ofreceremos en directo la lectura pública de la sentencia y tendremos a las víctimas y a los analistas que nos ayudarán a entender la decisión de los jueces. Y por la noche, un programa especial de 59 segundos con todo el análisis en profundidad. Especial Sentencia 11M. Y por la noche, un programa especial de la sentencia y tendremos a las víctimas y 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 a las víctimas.